Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar el modo OEM, sería muy sencillo. Lo primero que hay que hacer, entrar en ajustes. Una vez dentro de ajustes, el siguiente paso sería entrar en wifi o en datos móviles. En este caso voy a entrar en wifi porque es lo que tengo conectado a la red y como se puede apreciar, estoy conectado en wifi a internet. Si no tienes internet, no te va a dejar activarlo, te exige que tengas internet. Después entraremos en ajustes, ajustes adicionales y después en ajustes adicionales opciones de desarrollador. Para activar opciones de desarrollador te dejaré un vídeo que dura 30 segundos, es súper sencillo. Le das 3 veces a un sitio y se activa. Para que no se alargue más este vídeo, te dejo el otro vídeo y lo ves. Sería muy sencillo activar el modo desarrollador. Después en el modo desarrollador habría que buscar la opción modo OEM. Como estás poniendo pero aquí, sería permitir desbloqueo OEM. Le damos a activar y estaría activado. Para desactivarlo igual reiniciamos el móvil como pone ahí y ya está. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo. Dale a like, suscríbete, comenta hasta luego y un saludo.